Yo vivo del humo, los míos mis chacales, con tonto tienes mira primo cuánto vales yo lo digo ya faltan modales, hay amigos soy los tontos oficiales desayuno rodea de humo con el boom boom crack, bombo caja me lo fumo no te hagas no vayas de tontuno que me cago en tus muertos y en tu cara me presumo no te hagas que tanto te lo querela, tu sabes que los míos no me llegan a la suena yo vengo disparando como bruja con sus velas, te estoy maldiciendo se te caran las muerdas paso a paso y ni me vuela, no hago caso mi alma ni me vuela paso a paso dime que me queda, vivo tanta gente mala y su novela hay que pelear, buscan pelea, lelelelela, no me rebelen, lelelele, que no te vea, lelelela hay que pelear, buscan pelea, lelelela, no me rebelen, lelelele, que no te vea, lelelela ay ay no me rebelen agua bendita para tu mala racha, yo tengo el corazón noble y tu eres mala muchacha no te rabies algún día entenderás, que quien me dio la espalda y se quedó detrás a ti que te pasa si eres un parriquera, me chanela lo que digo y te voy a prender candela y a ti que te pasa que tanto que me di que la será que tanto te duele que lo mío te cambela y es que tela, tela, que seas tan chungalí, que te duela, duela, que te saques la chorí y es que tela, tela, que tanta obsesión por mí, será porque tengo un don desde el día en que nací Hay que pelear, buscan pelea, lelea, no me rebelen, lele, que no te vea, lele, hay que pelear, buscan pelea, lele, no me rebelen, lele, que no te vea, lelela ¡Suscríbete al canal!